Hello. Ahí, ahí está ella. Liz. Ahí viene, no encuentro control para bajar esto. Bájalo, sí. Bájalo, bájalo para retorno. Espérate, dame un segundo, dame un segundo. Dale. Dame un segundo, dame un segundo. Dale. Ok, ya. Ok. Liz, tú me mandaste una noticia, ¿verdad? De este muchacho, de Wilson Sweat, de que supuestamente se ha casado con su suegra. Dame detalle de eso, explícame eso. ¿Cómo es eso? Bueno, yo vi esa noticia. Yo no sé si puedo decir el nombre donde la vi. No, no, no importa del crédito. Sí, bueno. Ok. Yo vi la noticia en los dueños del circo. Ajá. Donde ellos dicen, bueno, ellos no, lo dijo, ¿cómo se llama? La Berni. Tommy, Tommy, sí, La Berni. La Berni. De que, y hay fotos, porque sale una foto donde Wilson le está poniendo el anillo a la mujer, ¿verdad? Sí. Pero no sale la cara. Sí, porque se nota que la señora está entrada en edad. Ajá. Entonces, la señora, o sea, nada más que presentan a Wilson poniéndole el anillito a la señora. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Que la Berni dice que ese es, supuestamente, no voy a decir qué dijo ni nada, supuestamente, Sí. que esa es la suegra de Wilson Sue que se casó con él. Porque la pareja de Wilson Sue es el hijo de la señora con la que él se casó. Ay, 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 espérate muchacha. Para que sepas. Pero, ¿y eso? O sea, con quien Wilson se casó fue con un hijo, perdón, la que era pareja de Wilson antes, o parejo, no sé, como diantre, decirle, es la mamá con la que se casó ahora Wilson Sue. mira bueno mira supuestamente la señora que él se casó fue con la mamá del novio de Wilson ay santo padre de la altagracia supuestamente supuestamente ay Dios mío eso lo dijo supuestamente la Berni eso es así y ahora la pregunta mía es ¿y quién es el sinvergüenza de los tres? yo quiero saber quién es el sinvergüenza ¿y quién es el sinvergüenza de los tres? bueno ay yo creo que la sinvergüenza es la vieja porque si está tapando todo eso ¿entiendes? ¿verdad? ay 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 esto es de la doña de la sinvergüenza para que no estén hablando de Wilson para que no lo estén acabando bueno yo hasta yo también haría lo mismo por mi hijo que no importa y esto es así pues claro ¿cómo va a ser Lisandra? porque si mi hijo porque si mi hijo me pide un favor me dice mami cásate con mi novio para que no digas nada de mí pues yo le hago ese favor yo le digo a ti que por mis hijos yo también hago lo que sea tú lo sabes que te lo he dicho entonces tú no crees no yo pues yo sé que por tus hijos no sé lo que sea entonces tú crees que es por asunto de tapar de cubrir a su hijo y no es por asunto de esto porque no 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 es un sacrificio es un sacrificio grande ahí pasa otra cosa ahí pasa otra cosa ahí yo creo que ahí lo que hay asunto de papeles también ¿cómo así de papeles? espérate espérate ¿cómo de papeles? para mí esta es mi opinión para mí que ahí hay cosas como de de papeleo de viaje de sacar visa o sea tú entiendes cosas así o sea tú entiendes que Wilson se casó con esa señora para hacer sus papeles para viajar puede ser también puede ser esa es mi opinión mi opinión personal no no se te respeta porque siempre se ha dicho como que Wilson no tiene visa yo creo que es lo que han dicho o me equivoco él tiene visa pero yo no sé si para Estados Unidos yo creo para otro sitio es lo que yo he escuchado es lo que te digo él no tiene visa entonces americana no no yo creo que no pero y tú no sabes por qué no indagaste por ahí porque tú siempre estás brechando tú no sabes por qué tú no has escuchado bueno yo no no he escuchado por qué por qué no la tiene bueno a lo mejor no ha hecho su diligencia bien pero ahora ya la está haciendo con la señora porque la señora vive fuera con la suegra la suegra y la esposa porque si bueno Marían dice que eso no es cierto acuérdate que Marían es de la de Wilson también Marían pero Marían es que no soy yo que lo estoy diciendo lo dijeron este como que se llama este la Bernie fue que dijo eso aquí nos estamos haciendo eco de algo que dijo la Bernie aquí no estamos verdad afirmando nada yo soy y yo soy la que estoy pensando que por algo de papeles porque como tú te vas a casar con tu suegra teniendo el novio que hijo de tu suegra entonces que es lo que puede haber ahí entonces la nueva la nueva modalidad verdad es tú si te gusta un hijo de una señora te casa con la señora tapa la vaina y no está no está en la casa como un impío sino como un hombre casado pero con la doña no con el novio digo yo también puede ser yo no sé que bendito yo no sé que bendito arroz con mango lo que yo pienso lo que yo haría por mi hijo también y lo que y lo que esa señora a lo mejor está haciendo porque quién sabe ah mira Belkis Mercedes que le damos la bienvenida en el chat dice que Wilson dijo un día que a él se la quitaron la visa social no tiene que le quitaron a quién ah si la visa si se la quitaron se la quitaron dice dice Erick dice Erick Manolay por qué dice Erick Duany por qué Manolay no está transmitiendo que señores no sé qué le pasa a Manolay 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 es así Manolay él no está haciendo en vivo él no está haciendo en vivo pero él está dejando sus cositas ahí Manolay es por tiempo señores Manolay es así Manolay cuando se quita se quita cuando se pone se pone dice Juan dice Juan que la vieja era la dueña de Cachicha ay no no porque estaban diciendo como que no que no era esa que otra digo primero dijeron que era primero dijeron que era la dueña de Cachicha porque ustedes saben que pasó un tema ustedes saben que por ahí pasó un tema por ahí pasó una vaina también por ahí por el lado de Cachicha con Wilson que ahí fue que vino la división entonces la señora del dueño de Cachicha se separaron que dicen que fue por Wilson y terminaron haciendo la plataforma que tienen hoy en día que es directo del show ay mi madre es lo que se ha dicho no es que yo lo afirmo es lo que se ha dicho pero bueno gracias Luis gracias Vite mira dice Félix dice Félix que Wilson Sue siempre ha dicho que tiene una mujer en Europa creo que en España y en España también y dice que si gana a Abel que se yo no sé no 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 me dio tiempo no no que si gana Abel él se va del país que si Abel es presidente se va del país pero que dice Nati que dice Nati que Wilson le da todo lo que aparece ay Dios mío ay Isabel 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 Páez me nota que Isabel me pasó una información que ya la habíamos ya la habíamos debatido aquí que es la entrada de la materialista verdad al reality show la casa de los famosos recuerda que lo habíamos hablado ella ella entra ahí pero se está diciendo como que ella va a ser de la primera que va a salir de la casa como que ya eso está cuadrado y yo dije ah como que la van a sacar de primero temprano sí pero yo digo que eso depende porque si en ella en el momento de ella da rating no la van a sacar eso depende eso dependiendo porque yo veo esos programas déjame decirte y eso es dependiendo de los ratings que dé la persona si la gente vota mucho por esa persona exacto esa persona se queda ahí hasta lo último tuviste Laura Bozzo sí Laura Bozzo eso no hacía una ahí y se quedó casi hasta lo último sí a Nilka la sacaron fue por Chimosas fue por Chimosas si no se hubiera quedado ahí también sí porque pero si ella se maneja y da mucho 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 rating y la gente vota mucho por ella y ella se va a quedar ahí hasta lo último una pregunta Isabel tú que estás muy informada la materialista estuvo envuelta en un OnlyFan tú sabes que fue fue la comidilla de mucha gente por eso está correcto que una gente venga de un OnlyFan a la televisión ya un programa que he hecho para la familia ¿verdad? está correcto no va a ser señalada ay mira la del OnlyFan la que enseñaba no le hace daño a la planta televisora eso no le hace daño a la marca digo yo no sé tú que sabes de eso tú deberías de llamarnos ¿verdad Isabel? y hablando un poquito de eso ¿qué tú crees Liz? yo bueno yo pienso que eso está bueno eso es dependiendo porque acuérdate que los niños no ven OnlyFan que son las personas mayores ¿entiendes? pero eso depende también de la eso depende de la de la de la televisora porque si ella si la están aceptando allá es porque ellos saben que está dando view sí pero acuérdate los niños no entran en el OnlyFan pero hay videos que se filtran los niños ven todo ven informaciones porque no estoy hablando de niños de dos años ni de tres estamos hablando de adolescentes de doce trece ocho nueve ¿me entiendes? que tienen conocimiento de la información y uno va a decir ay pero mira esa era la que la que tiene el OnlyFan porque tienen conocimiento bueno sí es verdad bueno también y tú no crees que por eso sería que la pueden sacar de primero bueno es lo que se dice pero hay que ver vuelvo y te repito porque si ella da rating todo es conveniencia si a ellos les conviene mantenerla en el reality la van a mantener hasta el final y tú lo sabes claro claro que sí y tú lo sabes que es así así va a ser es así si a ellos les conviene porque esa gente son así el Telemundo y Univision eso es lo que le conviene a ellos a ellos no le importa a nadie dice Isabel recuerda que es por dinero es un concurso dice ella que recuerde que qué que es por dinero es un concurso pues sí pero acuérdate que los concursos ajá ajá los concursos es un concurso pero eso he comprado se manejan si los concursos se manejan porque si a ella le conviene a reality la van a dejar pero si no le conviene la van a sacar eso se maneja acuérdate porque mira mira Duany ya ellos le pagan una cierta cantidad por entrar ahí déjame decirte y ellos están ganando como quieran exacto todo el que entra ahí le pagan y dependiendo el rating y dependiendo el rating te dejan o te sacan ellos lo manejan exactamente bienvenida Renata Castillo resumo que acaba de llegar también al chat gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video